La semana pasada hemos puesto mesas de anestesia, torres laparoscópicas, lámparas sialíticas en La Quiaca, en Libertador y en San Pedro. Esto implica que a corto plazo, no más allá de 30 días, estos tres hospitales van a poder estar operando patologías, sobre todo patologías laparoscópicas, que en general es ambulatoria, la van a poder operar en estos hospitales. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Que la gente de esos lugares no va a tener que venir a Soria y al revés, desde acá le vamos a enviar pacientes a San Pedro y a Libertador para que ellos operen porque sí tienen el recurso humano también. Lo que no tenían era la tecnología. Le hemos puesto la mejor tecnología y dentro de las torres laparoscópicas, reconocidas por todos los cirujanos, hemos comprado la mejor marca del mundo. Con lo cual, le estamos brindando la máxima calidad y todo esto tiene un tiempo de respuesta que no es inmediato.